Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Álvaro Reyes y estas son las principales noticias de hoy miércoles 19 de agosto, día 157 del estado de emergencia por el coronavirus. La vacuna está cada vez más cerca, por lo menos en su etapa de prueba. Conversamos con Antonio Prato, miembro del Comando Vacuna y esto fue lo que nos dijo. Veamos. A ver, COVA Facility es una alianza que ha hecho la OMS, el CEPI, que es una organización, una ONG de Bill y Melinda Gates, que es para el control de epidemias en los países, y el Gavi, que es también una institución, una ONG que se preocupa por la vacunación en los países de ingresos mínimos, principalmente en países del África. Entonces, estas tres instituciones se han juntado y ha surgido la alianza COVAX Facility para, como su nombre lo indica, facilitar la obtención de las vacunas a un grupo de países de ingresos bajos, pero también han tomado en cuenta algunos países de ingresos medios como Perú, por ejemplo. Entonces, Perú podría acceder a conseguir las vacunas a través del COVAX Facility. ¿Correcto? Y eso es la definición de COVAX Facility. Ellos van a juntar un portafolio de vacunas, creo que están hablando de nueve vacunas, y han dado un plazo hasta el 31 de agosto para dar un pago, un primer pago. En otras noticias, el fiscal penal Pedro Orihuela Santana indicó hoy que espera que el nuevo tribunal a cargo del caso Hugo Bustíos, periodista asesinado en 1988, evalúe las pruebas presentadas contra el acusado del homicidio, el congresista Daniel Urresti, en el nuevo juicio que se iniciará el miércoles 2 de septiembre. Al congresista de Podemos se le imputa el delito contra la vida, el cuerpo y la salud por el asesinato de Bustíos en Ayacucho. En ese año, Urresti era capitán del ejército y jefe de inteligencia de un cuartel antisubversivo. En otras noticias, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, anunció esta mañana que la bancada de Acción Popular presentará un proyecto de ley de reforma constitucional del artículo 130 de la Constitución para suprimir la cuestión de confianza. Actualmente la Constitución obliga a que una vez instalado un nuevo gabinete, que ha jurado ante el Presidente de la República, se presente ante el Congreso y pide el voto de confianza. Precisó que este cambio a la Constitución requiere ser aprobado en dos legislaturas consecutivas, así que buscará el respaldo de otras agrupaciones políticas. Y en noticias internacionales, el gigante de la informática Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense que vale más de 2 billones de dólares en la bolsa en Nueva York. Apple vale más de 2 billones de dólares. El gigante de la informática se convirtió el récord en la primera empresa estadounidense que supera ese valor en la bolsa de Nueva York. El grupo fue el primero en superar el billón de dólares de capitalización bursátil en Wall Street en 2018. Desde entonces le siguieron Amazon, Microsoft y Alphabet, la casa matriz de Google. Apple logró duplicar su valor en apenas dos años. El grupo, dirigido por Tim Cook, sigue el gigante petrolero saudita Aramco, que en diciembre de 2019 se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los 2 billones de dólares de valor bursátil. Pero desde entonces Apple la superó. Los resultados de la compañía se vieron beneficiados por el confinamiento por la pandemia de coronavirus. En el segundo trimestre, el fabricante de iPhones facturó más de 60 mil millones de dólares y obtuvo más de 11 mil millones de dólares de ganancias netas. Su acción subió casi 60% desde inicios de año. Y hoy también tenemos noticias deportivas, ya que se sabe quiénes serán los protagonistas de la final de la Champions League 2020. Se trata del PSG y el Bayern Múnich, que este domingo, desde las 2 de la tarde, definirán el título en el Estadio Dalus de Lisboa. El PSG fue el primer equipo en clasificar a la final de la Champions League luego de vencer al RB Leipzig en semifinales. Finalmente, el Bayern, luego de dejar en el camino al Barcelona con una goleada histórica, el equipo de Flick hizo los deberes ante Lyon, que llegaba de las semifinales tras eliminar al Manchester City. Esta tarde el Bayern Múnich precisamente logró la victoria 3-0 ante el Olympique de Lyon para alcanzar la final de la Champions y mantener el rumbo de una temporada en la que busca el triplete. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de ver nuestra edición impresa el día de mañana en Perú 21. También revisar nuestra página web y bueno, siempre ver nuestro canal de televisión. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau, chau.